¿Sabes que me cuida las rodillas? Un enano Enano Garboldi El que te pasa crema en la rodilla Enano Galdolfi A pila llega a la rodilla El ganador es Carlos Glande ¿De dónde? De la calle Ancho Garesti 7-4-12 Como siempre en Vila Crespo Carlos Glande ¿Estás? No, no estaría Carlos Glande Entonces, digamos entonces ¿Quién vendría a ser? El señor Leonardo Rodríguez Leonardo Rodríguez Mucho más fácil que Carlos Glande Leonardo Rodríguez Que vive a pasitos de Carlos Glande Enverazategui Enverazategui Así que bueno Es el ganador Después lo vamos a robar ¡A la vuelta de kioscos cronto! Kioscos cronto Cigarrillo Profiláctico Sándwiches de viraleza Kioscos cronto A metros de donde vive Carlos Glande Y de Leonardo Rodríguez Acabó de ganar ¿Vos tenés cuenta de Twitter, no? ¿Arroba cómo es? Arroba Arbonda Punto com Punto ar Se podrían contar conmigo De 5 a 6 A 5 A 5 y 10 De la tarde ¿Te estás confundiendo La dirección de mail quizá, no? ¿Es la misma? Sí ¿Por qué me preguntaste? ¿Qué me preguntaste? ¿Tu cuenta de Twitter? Ah, mi cuenta de Twitter Ah, sí ¿Arroba? Arroba Arroba Valerón Robo a mi niña Arroba Se arrobaron todo La cuenta kirchnerista Se arrobaron todo La madre me pega Famoso La madre me pega Es una frase que No sabía No es lo mismo Para un pequeñiño Hoy Que piensa en ir a Europa Si más o menos tiene condiciones Ah, un pequeñiño Porque al señor la madre Estamos hablando 87, 88, 89 Donde el pequeñiño Entraba a Racing Con condiciones Charme a loco Ludo